El paycroft, paycroft, pa' que se lo vayan aprendiendo Te ves un rap de la calle, wow El hydro, el buster, pa' la calle, dice, wow, hey No soy un maleante pero vivo de la calle El billete me lo busco y no pidan más detalles Ese es el detalle que yo mato a quien me falle Y de repente los encuentran tirados allá en el valle No se calle por decir la verdad, si esta es la realidad Por un par de pesos sus familias los van a ir a velar No es un cuento de hadas donde no hay felicidad Aunque lo busques lo que encuentran siempre es la maldad Original me he vuelto, malandro por supuesto Donde sea que me paro gano el puesto Esto es lo mío, lo mío está más duro que todo el cemento Debajo de la tierra los acuesto Esto es así, a la muerte ya la convencí Que me regale un par de años pa' poder conseguir Las putas y dinero pa' podérmela vivir Es la vida que al diablo yo le pedí Y no me siento mal escribiendo todo mi sueño Cuando se hagan realidad, te los enseño Soñar es pa' los grandes y el que no soña Pues se queda pequeño, de todas mis cosas sigo siendo un dueño Un saludo para el barrio que me sigue apoyando Mi música escuchando y la clica elevando, la música el tomando Yo soy el que mando y me la siguen mamando, siempre controlando No soy un maleante pero vivo de la calle El billete me lo busco y no pidan más detalles Ese es el detalle que yo mato a quien me falle Y de repente los encuentran tirados allá en el valle Crecí en un barrio rodeado de criminales Aquí pa' hacer un calé, no falta quien le salte De esa vida la música es mi escaperra Pero hasta que muera vato fino para el arte Ojos chinos, asesino cuando rimo Yo controlo el ritmo este mundo es mío Sigo siendo el mismo tipo Siempre he sido bato listo Lo que quiero lo consigo Tengo tres opciones, dos cartas, una jugada Aprovecha de tu vida que no sabes si hay mañana Si le vas a echar chingazos Que sea con ganas, échale la lucha y trucha en la meta Hasta que salga Saca tragos y mujeres que ya llegamos en breve El ambiente no se muere Clica pa' toda mi gente, neta Que es suficiente pa' la demanda del cliente Llegamos y se enciende Sácate otro blon y prende Pa' ponerme atizado Esta es mi vida loca, aquí en Colorado Ya que en paz descanse Mi carnalito el paso Cosas pasan, son lecciones Como quieran, no me atraso Sigo siendo el cuerno, más bien un lanzagranatas 2022 la bomba, está ya en el estudio Es un hit, cada rola que se graba Brindo con un trago a salud de la cantada Lo que rifará en tu cuadra Clica de la milla alta Soy un maleante pero vivo de la calle El billete me lo busco y no pida más detalles Ese es el detalle que yo mato a quien me falle Y de repente los encuentran tirados allá en el valle Quizás con este volumen si me puedan escuchar Llegaron los que más suenan en todo el puto lugar Con el cartumen que cargo nadie nos puede pescar Otros asumen que intentando ellos no se supo más Tú no das más y no es que seas incapaz Esto arrogante persona, el ego te empieza a cegar Hasta parecen cangrejos nomás, caminan pa' atrás En mi camino son solamente una estrella fugaz Van de pasada nomás De la manada soy el lobo feroz Soy el ave rapaz El resultado es atroz Pa' todo el que viene atrás Soy quien comanda el convoy Me apodan el capataz Aunque no sea donde voy Soy quien estuvo en las buenas Y quien se quedó en las malas Disparo balas directo a tus alas Se te cae el vuelo Mayday, mayday Se escucha por la radio Pasa que enfrente del buster No se la va a dar de sabio Esta ha sido mi naufragio en medio de tempestad Por medio siglo completo y una eterna soledad Era en medio del mar donde me podías encontrar Hacia la evitación ponía tu mente a volar Escucha muy bien y neto lo que te voy a contar Ayer watché la ventana y miré la muerte rondar Todos quedamos en shock, a nada pude llegar No es lo mismo no temer a la muerte Haberla llegar No soy un maleante pero vivo de la calle El billete me lo busco y no pidan más detalles Ese es mi detalle que yo mato al que me falle De repente los encuentran tirados allá en el valle No soy un maleante pero vivo de la calle El billete me lo busco y no pidan más detalles Ese es mi detalle que yo mato al que me falle De repente los encuentran tirados allá en el valle